Bien en el lateral, jugaron bien arriba para Rolet, ¡Jaime! Manda la pelota al tiro de la esquina, una jugada rápida que hizo Olimpo, llegó bien el equipo bayense. La primera jugada de peligro en todo el partido y es para Olimpo, que de a poquito empieza a manejar los hilos del partido. Arrancó incómodo Olimpo, de a poco va manejando el balón. La pide Rolet, se mueve permanentemente el 10, viene Villanueva, consiste en la hizo, muy bien la dejó pasar, está habilitado de Lorte, ¡ay qué de cerquita pasó! Está habilitado de Lorte, no puede creer el gol que se comió Olimpo. Si bien no maneja la pelota, las dos situaciones más claras fueron para Olimpo. La pide Pogonza, engancha y pasa, Pascón, Roldán, viene para Pogonza, y va en el centro, el centro de Pogonza, no salió Tombolini, del otro lado Secafien, Secafien que la meta al medio, está, el centro, el rebate al arco, de Roldán, espectacular Tombolini, manda la pelota al córner. A ver qué hace Tombolini, viene el centro de Pogonza, el cabezazo, espectacular Tombolini, abajo le quita el primer grito de gol a Merlo, el cabezazo de Pérez, lo tuvo Merlo. Da la sensación que el partido se empezó a jugar después del minuto 35, y es el mejor momento de Merlo. Lo sigo con Sistre, también a Delorte, viene el centro, y otra vez llama a los protagonistas, Casioni, pero sí, hay falta, no tiene que cobrar en lugar de hablar. Seguramente, pero con un piquete de ojo pasó de todo ahí en el área, me gusta el hombre de Merlo. Atentos con la sanción disciplinaria que puede tener el árbitro Márquez. Si es que vio algo, lo llama Santín, al hombre de Olimpo. Roja para los dos, lo dicho. Roja para Santín, el hombre de Olimpo de Bahía Blanca. Y amonestado Pogonza. Bueno, habíamos visto que había habido un golpe del hombre de Olimpo para el de Merlo, no entendemos por qué amonesta el de Merlo. Casades para cerrar, le quedó el rebote a Leonardo García, y puede estar. Viene para Secafí en el centro, del otro lado Roldán, solo Roldán. La pelota pegó en el hombre de Olimpo. Llegó Merlo. Viene para Pajón. David Vega que cierra, se equivocó, Pajón atrás, y puede estar el primero. Remate al arco. Tom Bolini. Espectacular. El arquero de Olimpo manda la pelota al córner, Casioni, mejor Merlo. Este es Pajón. Viene Guzmán. Guzmán. El centro al área, el cabezazo de Ferragut. A las manos de Tom Bolini, otra vez llegó Merlo. Casáis. El pelotazo de Casáis. No llega a tener usted. Sí, Pérez de cabeza. Otra vez Casáis, falta. De Ferragut. Y va a ser amonestado, peor dicho, va a ser expulsado el 10 de Merlo. Amarilla más amarilla. Significa que hay que ir a ducharse antes. Se queda con 10 Merlo, Casáis. Lo sigo a Pérez. Viene el centro para Pérez. El cabezazo de Pérez. La pelota se va cerquita. El arco de Tom Bolini. La última del partido la tuvo Merlo. El pelotazo largo cuando el árbitro del partido, Márquez, indica el final del encuentro. Final en la cancha de Armenio. Han empatado Merlo y Olimpo 0 a 0. La verdad que no supimos jugar bien hoy. La verdad que ya dos o tres partidos que no somos el mismo Olimpo. ¿Cuánto sirve este punto? Bastante. Bastante por la situación como veníamos. Veníamos de tres derrotas seguidas. Muy dolorosa. Ya que habíamos tenido situaciones. Pero bueno, los partidos se ganan con goles. Y los perdimos. Así que contra un gran equipo. Aspirante a subir a la categoría. Creo que es un muy buen punto. Con que nosotros queríamos los tres puntos y se podían haber logrado. Ya nos vienen expulsando mucha gente. Seguramente tomaremos alguna medida. Pero bueno, aguantamos bien. Después cuando nos pusimos 10 contra 10. Que le impulsaran un jugador a Merlo. El equipo siempre fue. Quizás no somos claros a veces en el juego. Pero vamos. Cuando vos recién decís. Vamos a tomar alguna medida. ¿De qué pensás? No, no, no. Hablar con los jugadores. Y en realidad uno no toma decisiones en caliente. Si no tratamos de pensar tranquilos. Tenemos 700 kilómetros para pensar. Y vamos a estar tranquilos. Porque estamos bien.